Hola, yo soy Ricardo Toledo y en esta presentación les voy a hablar del proceso de creación de la matriz de adquisiciones. ¿Qué es la matriz de adquisiciones? Básicamente es el plan de adquisiciones expresado a través de una herramienta en forma de matriz. El nivel de detalle de la matriz de adquisiciones dependerá de las necesidades del proyecto, es decir, a mayor detalle, mayor información que podemos obtener para nuestro proyecto. Debe estar relacionado directamente con los entregables del proyecto. El proceso, primero tenemos las entradas que consisten en la estructura de detalle del trabajo, el cronograma, el contrato, las normas y regulaciones aplicables a la zona donde se esté ejecutando el proyecto y las condiciones generales del proyecto. Las técnicas para desarrollarlo son el análisis de requerimientos y las salidas solamente en la matriz de adquisiciones. El proceso para efectuar las adquisiciones consta de cuatro pasos principales. Planear las adquisiciones, efectuarlas, administrarlas y cerrarlas. Para planearlas, primero hay que definir si vamos a hacer todos los productos de nuestro proyecto con personal interno o si vamos a contratar proveedores externos que nos van a proveer con estos productos. Una vez que definamos que lo vamos a contratar, tendríamos que definir el tipo de contrato y los incentivos que vamos a utilizar para estos proveedores. Efectuarlas se trata de entregarle a los proveedores toda la información necesaria de nuestro proyecto para que puedan hacer una buena propuesta de lo que estamos necesitando. Además de definirles también los criterios de evaluación y cómo vamos a efectuar la adquisición. En el proceso de administrar las adquisiciones, básicamente vamos a trabajar sobre el control de cambios. Y para cerrar las adquisiciones, básicamente vamos a hacer una evaluación de proveedores y un cierre formal de las adquisiciones. Analicemos con más detalle cada uno de estos componentes. Primero, hacer o comprar. Vamos a hacer los productos, vamos a hacerlos con el personal interno cuando tengamos el personal disponible, subutilizado, cuando tenga la capacidad y el riesgo sea lo suficientemente manejable. Si no lo tenemos, entonces es mejor contratarlo, contratarlo con un proveedor y a la vez trasladarle al riesgo a ese proveedor. Es mejor hacerlo si tenemos esas personas adecuadas y si no, lo trasladamos. Después vamos a efectuar las adquisiciones, es decir, vamos a elaborar los documentos para solicitarle al proveedor que nos haga una propuesta efectiva de lo que queremos para nuestros productos. Hay que proporcionarle la información del contrato, la información de los alcances, hay que proporcionarle los criterios de evaluación, así que toda la información que le pueda ayudar a hacer una buena presentación de su propuesta. Una de las habilidades más importantes para un líder de proyecto es la negociación. El objetivo es obtener un precio justo y razonable para las adquisiciones de nuestro proyecto. Entre mejores condiciones obtengamos para nuestro proyecto, mejor va a ser el resultado que obtengamos y se va a obtener una buena relación con nuestro proveedor. La idea es tener una relación ganar-ganar con nuestro proveedor y que ninguna de las dos partes se sienta perdedora. El líder de proyecto debería estar involucrado en todo el proceso de adquisición. A continuación, nos toca administrar las adquisiciones. Se trata de asegurar que el proveedor cumpla con todas las condiciones que están establecidas en el contrato y vigilar su desempeño. Muy importante establecer un buen control de cambios para que no haya ninguna duda en lo que se tiene que ejecutar y evitar conflictos posteriores. Ahora nos resta cerrar las adquisiciones. El objetivo es una conclusión profesional de los acuerdos que pueden existir tanto del equipo de proyecto con los proveedores como del equipo de proyecto con un cliente en su caso. Hay que tener una especial atención a la documentación y al archivo de lo que estamos realizando. Y finalmente, evaluar al proveedor, obtener una calificación para saber si lo queremos volver a utilizar en futuros proyectos o si no cumplió con las expectativas del proyecto. Para los proyectos de desarrollo, hemos desarrollado una matriz de adquisiciones que es la herramienta que nos va a servir de modelo en nuestra metodología de administración de proyectos, basada en la estructura de detalle del trabajo y en los entregables. A continuación, presentamos en esta lámina la matriz de adquisiciones que es el modelo del que estamos hablando, en la que la primera columna es toda la información de los productos que vamos a adquirir y la primera fila son todas las características de las que estamos hablando. En esta siguiente lámina, ya pueden observar un ejemplo de un proyecto de desarrollo. Y finalmente, con eso concluimos nuestra presentación. Muchas gracias.